Voy a recorrer una de las playas más bonitas que tiene Cartagena y voy a ir averiguando qué cuesta una noche en este hermoso paraíso. Vamos, acompáñenme en esta búsqueda. Me encuentro en la península de Barú que está ubicada a una hora de la ciudad de Cartagena. Voy a ir caminando desde Playa Blanca hasta Playa Tranquila para ir preguntando por los precios de las habitaciones y pasadillas que ofrecen los distintos negocios o clubes de playa para que sepan cuánto se pueden gastar si quieren pasar una excelente noche en este paraíso. Si quieren saber cómo pueden llegar y cuánto se van a gastar para venir a Barú, en la parte de arriba les dejo un video donde les explico todo. Apenas bajaba las escaleras que te llevan a Playa Blanca, comienzas a encontrar algunos de los hostales más económicos del lugar que van desde los 60 mil pesos por persona o 15 dólares. Estos no tienen aire acondicionado, solo ventiladores, no incluye desayuno, el agua potable y la luz es limitada. La colocan en ciertas horas y las habitaciones son de estilo rústicas. Excelente si vienen con muy poco dinero. Si seguimos caminando encontramos hospedajes un poco más caros, pero que ofrecen más comodidades. Vi este que se llama Maggie Beach, es muy lindo. Tienen habitaciones desde los 250 mil pesos que son 63 dólares. Desayuno incluido, con balcón, baño privado, TV de pantalla plana, wifi gratis, acceso a las zonas del lugar que están bonitas y algunas de sus habitaciones tienen vista al mar y aire acondicionado. Otro lugar que se ve muy bonito y de lujo es Nenavish Club y Hotel. Cuenta con bar, piscina, restaurante. Puedes conseguir habitaciones sencillas sin vista desde los 330 mil pesos o 82 dólares y habitaciones con balcón que tienen vista a la piscina desde los 400 mil pesos o 100 dólares y tienen con vista al mar, pero son más costosas. Todas las habitaciones cuentan con servicio de luz y agua dulce todo el día. Tienen aire acondicionado, baño privado y acceso a las zonas que son muy bonitas e incluyen el desayuno. Sigo caminando y veo otras opciones como Tropical Beach desde los 260 mil pesos o 65 dólares y Sunshine Beach desde los 350 mil pesos con baño privado, desayuno incluido, terraza compartida o balcones privados. Si vienen solo por un día no se olviden de preguntar porque muchos de estos lugares bonitos manejan el pasadía que les incluye un sitio para ubicarse, acceso a sus instalaciones y el almuerzo. Continúo mi recorrido y encuentro el mirador de Barú donde puedes conseguir habitaciones desde los 200 mil pesos que son 50 dólares. No tienen aire acondicionado, tienen un ventilador, el baño es compartido, la luz y el agua es limitada. Manejan un horario, este lugar es ideal para tomarse muy buenas fotos y el ambiente es tipo discoteca o bar. Al lado del mirador de Barú encontramos Mambo Beach que por el momento solo manejan pasadías, Tienen almuerzo desde los 30 mil pesos o 7.5 dólares y muebles para acomodarse de 5 a 6 personas por 80 mil pesos o 20 dólares. Camas balinesas desde los 120 mil pesos o 30 dólares. Después de pasar por Mambo Beach encontrarás Mandala Beach, Solimar y Samalú Beach con opciones de hospedaje con distintos precios desde los 150 mil pesos o 37.5 dólares hasta los 330 mil pesos que son 82.55 dólares. Si te está gustando este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Me ayudarías mucho para el crecimiento de mi canal. Un lugar que se ve muy bonito y grande es Coral Azul. Tienen habitaciones desde los 370 mil pesos que son 92.56 dólares. Habitaciones con vista al mar, aire acondicionado y baño privado. La zona de descanso o reposo donde están las asoleadoras está acercada para evitar el paso de los vendedores y es bastante amplia. Este lugar se ve muy bueno para descansar y relajarse. Ahora estoy pasando por un lugar que ofrece hospedajes en Glamping llamado La Cabaña Glamping Jerónimo. Este es otro de los pocos lugares que cuenta con piscina aquí en Barú. Puedes encontrar los Glamping desde los 300 mil pesos que son 75 dólares. Incluye desayuno, aire acondicionado, baño privado, toallas, artículos de aseo personal, luz y agua a las 24 horas y Wi-Fi. Está muy bonito este lugar, se ve súper cómodo y elegante. Y la piscina es grandecita. Otro lugar muy pintoresco y curioso es el Hostal-Restaurante El Paraíso de Mamarrut. Con habitaciones desde los 150 mil pesos que son 37.5 dólares. Solo cuentan con abanico y la cama es sencilla. Este hospedaje es económico y de estilo rústico. Pero la zona de la playa que tienen es bastante amplia. Otro lugar muy bonito para un pasadilla es Wizard Paloquemao. La vez anterior que vine a Barú, pasé un día muy bueno en este lugar y me gustó mucho. Tiene una decoración muy bonita con carros antiguos de Chevrolet y las zonas de terraza o balcones para tomar el sol. En la parte de arriba les dejo un video de este lugar. Después de Wizard veremos los hoteles y hostales como el Hostal Vista al Mar, Roma Beach, Piña Colada, El Tambo y Brinelli. Que te ofrecen habitaciones desde los 140 mil pesos o 35 dólares. Algunos incluyen el desayuno. Tienen abanico, los baños compartidos y la luz y el agua tienen horarios. La zona de playa de Barú es bastante amplia. Estoy cansadita y solo caminé hasta el Hotel Villa Encanto. Es el único hotel que tiene tres pisos. Puedes conseguir habitaciones desde los 370 mil pesos o 93 dólares. Con desayuno incluido, aire acondicionado, baño privado, Wi-Fi. Las habitaciones son muy bonitas, algunas con vista al mar. La zona de playa es reducida y tiene un comedor amplio para recibir el desayuno. Aquí les dejo algunos tips si se van a hospedar en Barú. Preguntar si el agua y la luz está a las 24 horas. Si no está todo el día, preguntar a qué hora la colocan para poder cargar tus dispositivos y cuadrar tu hora para bañarte. Recuerda que algunos hospedajes sí tienen el servicio todo el día, pero son un poco más costosos. Preguntar si las camas cuentan con toldillos o protección para los mosquitos y moscas para que puedan dormir bien. También preguntar a qué zona tienen derecho por estar hospedados en el hotel u hostal que eligieron, porque algunas de estas zonas tienen un costo aparte. Pregunten si les permiten ver la habitación antes de pagarla, para ver si les gusta y es lo que buscaban. Pregunten también por los horarios de entrada y salida y si está incluido el desayuno. Y por último, relájense y disfruten de esta hermosa playa. Ya saben, lo bueno de Barú es que está muy cerca de Cartagena. Es una playa de arena blanca y aguas turquesas. Cuenta con distintos precios para hospedarse en hostales, hoteles y glamping. Algunos tienen piscina. Pueden hacer varias actividades o ir solo a relajarse y apreciar el amanecer y atardecer, que son muy lindos. Lo malo de hospedarse en Barú es que en algunos meses las moscas y mosquitos son muy molestos. Por eso se recomienda preguntar si el hospedaje tiene toldillo o está cerrada para impedir que entren las moscas y mosquitos. Lo otro es que si te quieres relajar o estar tranquilo, debes preguntar o ver si la zona del hospedaje en la playa está cerrado o cercado para evitar que se acerquen muchos vendedores. Lo malo que tiene Barú es el acoso de los vendedores, que toca tenerles paciencia si no vas a comprar. Y si compras, debes estar pendiente que no te vayan a subir los precios. Por eso debes preguntar qué cuesta, qué te están vendiendo y fijar el precio. Tener mucho cuidado al bañarte con las lanchas y las motos acuáticas en la playa. Un saludo para los miembros del canal del Team Danis, gracias por su apoyo y cariño. Saludos en especial a los integrantes del Team Danis Oro y Diamante. Besitos y abrazos para Jaime Muñana, Ricardo Carballo, David Holmes, Drew Esquí, José, Ricardo, José Morales, Máximo González y EKG. Coméntame si te gustó este video, qué tal te parecen los precios de los hospedajes en Barú, en cuál te quedarías. Nos vemos, hasta la próxima. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales para que conozcas lugares increíbles donde te podrás divertir, descansar y disfrutar de la vida. Si quieres conocer más lugares, en la parte superior te dejo otro video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita.